Un primer comentario muy chiquitito sobre Cristina Fernández de Kirchner, que ayer volvió al ruedo tal como la hemos conocido. Beligerante, agresiva, irónica. Ha puesto su chapa de política de tanta experiencia arriba de la mesa, pero volviendo a algo que ella hacía con mucha frecuencia cuando estaba en la presidencia. Estar frente al atril, hablar, despotricar, criticar, ironizar. Me parece que es bien saludable que esto aparezca ahora mostrando a las personas tal como es. Y por supuesto que como corresponde en cualquier opositor, ella le ha marcado un montón de cuestiones al gobierno. Y algunas bien graves. Lo que ocurre, que como ocurre con lo que pasa con Cristina Fernández, es que ella tiene un modo de decir las cosas que a veces le juegan una mala pasada porque la memoria no le resulta demasiado fiel. Es como yo llegué recién, bajé con un paracaídas, estoy acá, soy Cristina pura, nada me alcanza, nada me toca. Y yo creo que ese es el sentido que ayer tuvo la presidenta o la expresidenta cuando marcó que ahora suceden cosas que por supuesto sucedían también en su propio gobierno y que ella nunca quiso reconocer. Habló de hegemonía, porque un gobierno que tiene capital, que tiene nación, provincia y ciudad, para ella es una hegemonía. Cuando el kirchnerismo quería ser hegemónico en todos los lugares y en todos los momentos. Digo, un montón de cuestiones que la dejan verdaderamente con el paso en falso. Y si bien no me extraña de ella, que conoce todas estas cosas, que eligió una estrategia, que parece que ahora la va a cambiar, etcétera, etcétera, lo que sí, tampoco me extraña, pero me llama más la atención, que los aplaudidores de siempre festejen esas cosas que verdaderamente los tienen que dejar pensando. Porque la Cristina de ayer es la Cristina de antes. Y que ahora, evidentemente, cuando marca que ganó estas elecciones sin pisar un set de televisión, por ejemplo, tampoco dice toda la verdad. Es decir, bienvenida Cristina Kirchner al ruedo político, va a estar bien interesante la campaña, pero ella tendría en todo caso que bajar un poco a la realidad, tratando de mostrar las cosas no como le convienen a ella, sino como son. Por supuesto que hubo críticas a la economía, hubo críticas en el caso Maldonado, todo lo esperable de un opositor. Lo que no es esperable, aunque sí de Cristina Kirchner, que esa oposición se haga con medias verdades. Y todo el mundo sabe que una media verdad no deja de ser también una media mentira.